Quiero amar tus bellos ojos Caminando por las calles Quiero amar tus labios rojos Hasta hurtarte los detalles Quiero amar tus dedos finos Que apuntan a mi paisaje Cruzando nuestros destinos En un fascinante viaje Quiero amar algo lejano Algo fuera de este mundo Quiero amar tus suaves manos Y robarte lo profundo Quiero amar algo lejano Algo dentro en tu mirada Eso bello tan humano Donde tu alma fue robada Quiero amar tu dulce pelo Soñandote un instante Quiero amarte en nuestro anhelo Princesa, mujer, amante Quiero amar algo lejano Algo fuera de este mundo Quiero amar tus suaves manos Y robarte lo profundo Quiero amar algo lejano Algo dentro en tu mirada Eso bello tan humano Donde tu alma fue robada Quiero amar algo lejano Quiero amar algo lejano Algo dentro en tu mirada Y robarte lo profundo Quiero amar algo lejano Quiero amar algo lejano Algo dentro en tu mirada Eso bello tan humano Donde tu alma fue robada Donde tu alma fue robada Gracias.